Para este tema Pupilas de Gato pasa algo bien interesante, les voy a pasar la armonía. Les voy a decir, este es un dosus dos, hablando ya de la estrofa, ¿no? Este es un dosus dos, este es un mi semidisminuido o un mi menor siete bemol cinco, como se le conoce. Este es un la siete con quinta aumentada. Y este es un re siete con novena. Después vamos a un re menor once, que tiene también la novena. Tenemos un sol siete también alterado con la quinta aumentada. Sol siete con quinta aumentada y caemos otra vez a dos. Entonces, lo genial de los temas de Luis Miguel es que precisamente combinan bastante del pop con la armonía de jazz. Entonces, yo no voy a hacer la línea ahora como se grabó, sino que yo voy a ingeniármelas para hacer una línea ahora, desde cero. Entonces voy a analizar mis acordes. Pensando en el centro tonal, aquí en el do mayor, yo podría usar pentatónica de la menor, ¿verdad? Por ser la relativa. Entonces la pentatónica la tengo yo aquí bien cerca, que es esta. Los acuerdos serían así. Ok, a eso le vamos a incluir entonces escalas y muting. Entonces, para el do yo voy a escoger una partecita de la escala pentatónica, que es esta muy sencilla. Hay que ver mucho acá también lo que el cantante está diciendo, es decir, todas las frases que él está diciendo porque no tenemos que chocar. Esto lo vamos a ver también en la clase de conceptos de grabación, pero nunca hay que chocar con el cantante ni con una melodía principal, de preferencia con nadie. La guitarra tiene que resaltar por sí sola. No tiene que ser protagonista, pero tampoco estar muy escondida. Es decir, en un punto medio y en una de esas salir como para decir aquí está la guitarra. El siguiente acorde, que es un acorde complicado desde el punto de vista armónico, porque tiene escala y arpegio específico. Pero acá no nos vamos a complicar. Yo lo que hago a veces es, estando en el voicing, ver qué recursos tengo ya puestos y usarlos. Entonces, vengo de do. Acá tengo algo muy interesante que es un intervalo de sexta. Y lo voy a usar de esta forma. Porque ya es parte del acorde de mi semidisminuido. Sí, mi semidisminuido. Caemos a un la siete con quinta aumentada. Este es otro acorde muy delicado, porque no se le puede poner cualquier escala sobre él. Es decir, una pentatónica no quedaría y una mayor no quedaría. Tendríamos que ver específicamente qué grados, pero no. Entonces, voy a usar aquí una escala que se llama melódica menor. Toda la escala es esta. Una vez más. Esta es escala melódica menor. Y precisamente se usa sobre los quintos grados alterados. Entonces, yo voy a tomar una parte de esa escala para de una vez resolver al segundo grado, que si se dieron cuenta, lo hizo séptima con novena. Esto es lo que voy a usar. Simplemente esta parte. Para de una vez resolver. Si se dan cuenta, estoy ordenando todo de tal forma que se entienda, darle su espacio al voicing, darle su espacio a la escala, utilizar el mute, porque sí estoy usando acá palm mute y dándole su lugar a cada cosa. Entonces, podemos ir como combinando. Eso es lo que yo hago cada vez que estoy en el estudio y tengo que hacer una de estas líneas desde cero. Acá, esto queda muy interesante porque aquí tengo un intervalo de sexta también. Aquí tengo el re siete con novena, pero de aquí, precisamente de esta nota, puedo sacar un intervalo de sexta de este acorde. Después, ese mismo re, lo hago menor once, también con la novena. Entonces, yo le pongo como que fuera un suspendido acá, pero realmente es la novena la que se está moviendo. O sea, sería como novena aumentada en términos armónicos si lo quieren ver así. Entonces. Si se dan cuenta, es muy funky el estilo, ¿no? Es como. Va adelante, no sé si se dan cuenta, va un poquito adelante y va jalando todo el groove. Eso es lo que, una de las funciones de la guitarra, jalar el groove. Acá, en este, que es el último sol alterado, que es un sol siete con quinta aumentada, yo simplemente ya no voy a usar nada, solo voy a sonar el acorde y voy a resolver a do. Ahora quiero que vean el contraste que yo voy a hacer ahorita al final. Voy a bajar toda la intensidad y como darle lugar al cantante como para decirle, ok, invitarlo otra vez a que pueda cantar la siguiente estrofa. ¿Verdad? O sea, veníamos de un funky, así muy grubero, bajamos, entonces el cantante ya puede entrar tranquilamente a interpretar la siguiente estrofa. Lo voy a hacer una vez más de corrido para ver cómo quedó todo. Uno, dos, tres, A. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.